Salam alaikum, hola, ¿qué tal están? Espero que estén todos muy bien y bienvenidos un día más conmigo. Hoy os traigo un vídeo totalmente diferente, bonito, maravilloso, con unas vistas muy bonitas. Vamos a descubrir juntos el parque de actuación de San Sebastián en el monte Iguildo. Como veis aquí me desperté muy temprano, preparé una tortilla de patatas y voy a ir preparando unos bocadillos enormes. Unos bocadillos de tortilla de patata, le voy a echar un poco de mayonesa, ketchup y os voy a contar un poco de este parque de San Sebastián de Iguildo. Es un parque inaugurado en 25 de agosto en el año 1912, tiene montaña suiza muy especial, muy antigua. O sea, tiene una historia, mucha historia detrás y súper bonito. Es un sitio familiar, puedes ir con los amigos, es muy, muy bonito y tiene unas vistas maravillosas, muy bonitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para subir al monte Iguildo tenemos dos opciones, si queremos con nuestro vehículo personal y subir hasta arriba, que hay un parking también. O la otra opción es más tradicional, es subir en el funicular de monte Iguildo. ¡Suscríbete al canal! Y para subir al monte Iguildo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos en el Monte Eguildo, fijaros qué vistas, un paisajísimo impresionante, muy bonito, San Sebastián, una ciudad muy bonita, las vistas impresionante, el mar al lado, este es el Monte Eguildo y el torreón se ve desde cualquier punto del parque y se trata de un mirador. Y podemos encontrar baños también tienen y como sabéis en un parque en el cual por el que tenemos que pagar por cada atracción. En este parque de atracción encontraremos los coches de choque, las barcas del estanque, un carrusel de Eguildo. También tienen varios puestos de restauración donde podemos tomar un aperitivo con los amigos, familia o tomarnos un helado mientras disfrutamos de las vistas del parque de Eguildo. Una tienda también de recuerdos y varios puestos de juegos. Y también tienen casa de terror. Es un parque con aroma familiar, clásico, merece la pena venir hasta aquí, la verdad es muy bonito para disfrutar con tus amigos, con la familia, con tus hijos, súper bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les quería mostrar las vistas desde la montaña suiza, pero no he podido, no sé si agarrar a mis hijos, si agarrar al teléfono o agarrarme a mí misma porque me asusté, me dio mucho miedo, no he podido. ¡Suscríbete al canal! 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 Y me quedo un rato más con estas vistas estupendas, relajantes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte, compártelo con tus amigos y hasta el próximo vídeo. Agur Slama, chao chao.